ya listos preparados ya ahí está más alerta que nunca aparte de la alerta que han recibido las 11 y tantos si están listos ok siempre ya vamos a muy bien chico muy bien muy buenas tardes a todos bien vamos a muchachos comenzar con lo que es el tema ya correspondiente al día de hoy que es el tema de dinámica circunferencial no ahí está bueno este temita es un temita mejor dicho es una consecuencia de lo anterior es una consecuencia también de lo que habíamos visto la semana pasada y por lo tanto si no recuerdas por alguna misteriosa razón ya ahí está chicos cual aunque tenemos vista la semana pasada estamos hablando de lo que es el tema de dinámica lineal donde te había dicho que para que un cuerpo se mueva tenemos que aplicarle fuerzas pero obviamente esas fuerzas no pueden ser iguales tienen que ser completamente distintas o sea una tiene que ser más grande y la otra tiene que ser más chiquitita ahí está ya y por lo tanto ya y por lo tanto muchachos entonces aquí es donde se va a originar el movimiento conclusión ella la fuerza algo de paso estatística por acá la fuerza resultante ya la fuerza resultante siempre va a ser igual a masa por aceleración la fuerza resultante produce a una aceleración no será la consecuencia de esto ya en ese sentido por lo tanto la fuerza resultante producen una aceleración sin embargo ya siguen van gracias ayer ya sin embargo ya sin embargo chicos esa aceleración se puede manifestar de dos maneras no o de varias maneras por ejemplo chicos todos a ver por ejemplo se dice que un cuerpo tiene aceleración si es que yo te presento este caso en ese auto si acá yo coloco a una esfera que está por acá moviéndose no es cierto y acá tiene una rapidez de tres metros por segundo por acá tiene una rapidez de cuatro metros por segundo y acá una rapidez de cinco metros por segundo obvio te sobran las razones no ahí está te sobran las razones para decir oye obviamente aquí si hay aceleración barra chicos de hecho que y ustedes de frente dicen si hay aceleración porque porque notamos que la rapidez cambia pero es el único caso donde hay aceleración chicos ustedes de verdad de verdad de verdad y todo corazón ya con todo que haya con todas las ganas del mundo dirán que ese es el único caso donde va a haber aceleración y la verdad es que no no es el único caso muy bien chicos estamos de acuerdo está nos estamos poniendo de acuerdo muy bien ahí está ya entonces en ese sentido ya es por eso que en ese sentido no es el único caso obviamente si tú irás profe donde hay otro caso bueno obviamente también en los curvos es decir hablamos de los movimientos de tipo curvilíneos no hay está cuando vamos a colocar acá los movimientos curvilíneos no por ejemplo una trayectoria curvilínea de cierto ya una trayectoria curvilínea por ahí vendría a ser esto de acá donde ahí está no donde el vector de dirección cambia por lo tanto muchachos ustedes al toque dicen acá hay una velocidad sí pero obviamente si la partícula da una vueltita o hace este giro que estás viendo por acá aquí va a haber otra velocidad pero estas velocidades ni que son iguales no tienen la misma dirección mira las flechitas son completamente distintas y por lo tanto muchachos aquí también habría aceleración no ves que no es la misma velocidad no ves la velocidad ha cambiado todo cambio de velocidad es medido con la aceleración por lo tanto aquí también habría aceleración que trato de decirte con esto ya trato de decirte no para entrar al contexto trato de decirte de que en los movimientos curvilíneos de todas las maneras de todas las formas va a haber una aceleración estamos de acuerdo chicos entonces esa es la idea en ese sentido ya todo movimiento curvilíneo tiene aceleración y por lo tanto ese que ves ahí arriba ese que tú ves ahí ahí está ya tiene aceleración así que justamente muchachos es lo que vamos a trabajar el día de hoy el día de hoy vamos a trabajar con los movimientos curvilíneos donde va a participar de manera muy activa la aceleración pero obviamente también van a participar las fuerzas porque recuerda que si hay aceleración si hay aceleración también tiene que haber qué cosa fuerza no ves que ella la produce a la otra esta origina a ella por lo tanto si ella está presente es porque ella también tiene que aparecer y es por eso que en estos problemas vamos a combinar todo ese detalle de las fuerzas así que muchachos de acuerdo ya ánimos arriba de acuerdo ya las ganas arriba no te vayas a descuidar no te vayas en este caso ya a distraer porque cualquier distracción es fatal ya es fatal ya entonces no te vayas a distraer de este temita es un tema bien chévere así que atento por favor no te distraigas no te distraigas ya si no mira lo que le pasó al city por traer por distraerse chicos ya así que por lo tanto ya está mirar así nomás con calma con la tranquilidad del mundo vamos a comenzar no sé por dónde andan de leer pero ya bueno un ratito ya ya la verdad no sé dónde se ha metido el leir o está en el hueco a ver no 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 es lo mismo que la semana pasada ya ok ya ok muy bien ahí está ya no 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 está en el hueco no está en el hueco chicos no se preocupen ya listo todo bien ya entonces lo que vamos a hacer ahora ya lo que vamos a hacer ahora muchachos ya es ya analizar el movimiento circular ya bien y listo a ver entonces vamos a colocar por acá lo siguiente ya vamos a colocar se muestra ya acá vamos a colocar esto no para que se pueda para que pueda quedar clara la idea se muestra ya se muestra a una esfera ya se muestra a una esfera de masa m de masa m ya a una esfera de masa m ahí está no la cual ahí está no la cual gira gira ya la cual gira atada a una cuerda listo ya atada ya atada a una cuerda listo muy bien muchachos que haremos ahora ya vamos a colocar acá el movimiento circular si vamos a colocar por acá el movimiento circular se ve medio borroso ya no te preocupes carmencita de hecho que sí está un poco borroso priscila o soy yo soy yo ya está bien no si se ve ya a ver vamos a colocar por acá a un movimiento circular un movimiento circunferencial como ustedes ya conocen como ustedes de acuerdo ya ya intuyen por acá ahí está no tenemos a lo que es el movimiento circular está bien ya está listo profe y ahora ya ahora vamos a hacer lo siguiente mira ve esta bolita ya esta esferita que yo voy a colocar por acá va a desarrollar su movimiento circular como está atada a una cuerda por lo tanto esta bolita ya va a estar ubicada en este puntito vamos a colocarlo por acá ubicada por este lado ya está no y luego ya y luego y luego y luego ya esta bolita ahí está va a tener por acá no una velocidad muy bien pero te estarás preguntando de repente por ahí profe y cómo va su aceleración porque yo ya sé que hay una aceleración profe bueno chicos recordamos esta parte de movimiento circular lo que pasa es que aquí ya lo que pasa es que aquí esta partícula va a tener una fuerza que viene a ser su fuerza resultante a ver vamos a colocarla por acá digamos que por aquí tenemos a su fuerza resultante ahí está bien esta flechita de color azul que yo estoy colocando por acá es la fuerza resultante entonces acá le vamos a colocar justamente ese f sub r fuerza resultante sin embargo ya sin embargo a esta fuerza resultante yo la voy a descomponer de acuerdo ya la voy a descomponer y al momento de descomponer va a ocurrir lo siguiente al momento de descomponer muchachos va a haber dos flechitas que van a acompañar a esta fuerza resultante así que vamos a colocar por acá a esas dos esos dos vectores un vector estaría por este lado ahí está y otro vector actuaría por este otro lado ahí está bien listo profesor una consultita sí dime y cada flechita cada una de estas fuerzas que está por acá tiene un nombre la respuesta es claro que sí claro que sí cada una de las fuerzas que tú estás viendo por acá tiene un nombre pero ese nombre tú ya lo conoces a medias pero ya lo conoces recordamos que aquella clase de recuperación que hicimos en el virtual porque fue un virtual un sábado te mencioné que había dos aceleraciones que aquí participaba y tú recordarás y dirás profe pero espérese si me acuerdo esto le puso a t ya pero acá le voy a poner lo mismo sólo que voy a utilizar a la fuerza ft a ver si haces memoria si recuerdas sea lo que pasó ese sábado ahí está no entenderás que él tiene un nombre muy conocido y el otro también tiene un nombre archi reconto súper impermega conocido que es una pequeña c y obviamente muchachos a ver los leo en los comentarios a ver los leo en las cajas de comentarios a ver es muy bien alizón muy bien marcio muy bien ahí está ya ves lo bueno de google ahí está muy bien dana paola muy bien ariana muy bien no mentira me estoy bromeando centrípeta y tangencial no es cierto chicos centrípeta y tangencial muy bien ya está lo máximo muy bien entonces vamos a colocar por acá que esta cosita es la fuerza centrípeta f su t y la otra es la fuerza de tipo tangencial no ahí está por acá sería f su t ahí está no fuerza ya fuerza tangencial ahí está no y esta de acá es la fuerza f su c que es la llamada fuerza de tipo centrípeta si a ella la vamos a atacar dentro de dentro de unos minutos ya la fuerza centrípeta ok chicos cada una de ellas va a participar de esta manera obviamente tú dirás profe y qué pasaría con esta de azul que es la fuerza resultante desaparece se va a cancelar de tal manera que simplemente estas dos son simplemente componentes de ella son partes de ella y por lo tanto podemos usarlas para calcular a la fuerza resultante aunque ya aquí maquinando ya me he dado cuenta que tú al toque dices profe perepérese acá hay un triángulo rectángulo y en un triángulo rectángulo puedo hacer maravillas claro obviamente muchachos por lo tanto ustedes que van a hacer acá aplican un triángulo rectángulo aplicas o puedes usar acá el teorema de pitágoras si el problema de repente te dice oye cálculate la resultante entonces tu caballero para hallar esa resultante tienes que hallar a dicho valor usando al teorema de pitágoras y es por eso que acá ustedes con la paciencia del mundo con toda la paciencia chicos al toque le van a aplicar lo que es ya el teorema de pitágoras ya está de esa manera ya ven así de esa forma listo y por lo tanto muchachos ya vas a resolver el problema y vas a terminar más contento ya que hinchas del real madrid ya está así nomás de frente muchachos hoy hablando de eso un partidazo no no que nos han nos han dado nos han ofrecido estos dos equipazos ahí está listo muchachos ahí está pero lamentablemente tú no has visto del partido salgo por repetición porque has estado atento a tu clase del día miércoles verdad sí ahí están los chicos obviamente ustedes no saben de esos resultados hasta que después lo vieron en youtube no es cierto ya muy bien vale vale chicos así es claro no ahí está nada que un ojo a la al pc y otro el televisor no chicos ahí está ya esto hace daño así que muchachos ya rápidamente nosotros vamos a justamente ver eso sí ya está muy bien listo bien entonces en los movimientos en el tema de movimiento circular eso es lo que ocurre va a haber fuerzas y estas fuerzas van a participar de manera bien activa ya ahí está y ya no te preocupes este por ahí mayrita vamos a ver justamente la diferencia de uno con otro un ratito porfa en este caso ya a ver cómo se trabaja este tipo de situación ya bien chicos entonces así pues entonces cuando la partícula gira cuando la partícula gira cuando la partícula gira siempre vamos a encontrar qué cosa vamos a encontrar un movimiento lo siento digo ya vamos a encontrar en este caso un movimiento de tipo ya circular donde hay fuerzas ya ahí está ahora pregunta san marcos con qué más te va a molestar con la fuerza resultante san marcos te va a molestar más con la fuerza tangencial la respuesta es no san marco no te va a molestar con esas dos principalmente aquí te van a molestar con que a te va a molestar en este caso muchachos con la centrípeta con ella te va a molestar si con ella te va a molestar de modo que aquí aparece la centrípeta en serio chicos no es por nada pero eso es lo que pasa la centrípeta aquí aparece de ley y por lo tanto muchachos aquí dibujaré a la centrípeta si nos vamos a concentrar en la centrípeta de acuerdo nos vamos a concentrar fuertemente en la centrípeta ya y vamos a ver las cositas que trae consigo la fuerza centrípeta primero déjame decirte lo siguiente la fuerza centrípeta chicos sí para que todos estemos en la misma sintonía con la misma idea ya la fuerza centrípeta es una fuerza que siempre siempre le gusta le encanta chicos disfruta mucho ahí está apuntando hacia el centro la fuerza centrípeta le gusta apuntar siempre hacia el centro de la circunferencia y no te estoy mintiendo de verdad eso siempre pasa por esa razón por esa razón puede ser puede ser Nelson puede ser por esa razón nosotros decimos que la centrípeta es variable no es constante así que vuelvo a repetirlo por si de repente se te ha olvidado la fuerza centrípeta debido a esa cualidad que siempre está apuntando hacia el centro de la circunferencia lamentablemente no tiene un valor constante o en este caso una dirección constante ya la partícula ahorita está en la posición uno acá está la partícula en la posición uno su fuerza centrípeta es así como así diagonal y para arriba diagonal y para arriba pero cuando la partícula gire 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 y llegue al punto 2 que es este este es el punto 2 la centrípeta apunta también en diagonal mira acá está dibujado la centrípeta apunta en diagonal pero apunta para abajo y por lo tanto muchachos no tiene una constante un valor una dirección constante ya otra vez creado ya está muchachos por favor ya están mandando una señal en una frecuencia tu cerebro así que así que ya así es y ahí está bienvenido a la matrix y ahí están y conspiranóicos en eso ahí está listo muy bien ya bueno entonces no se vayan a olvidar por favor de acuerdo ya una vez que ya se han recuperado de la alarma repito la forma centrípeta le gusta cambiar de dirección como siempre para apunta para el centro como siempre apunta para el centro siempre cambia de dirección eso es lo que hace siempre la fuerza de tipo centrípeta por eso se dice que es radial si a ti te molestan y te dicen hoy aguanta pero que es la fuerza centrípeta tú vas a decir que tiene dirección radial si la fuerza centrípeta tiene dirección radial y si de repente pequeño no sabes que cose dirección radial vuelvo a repetirlo pasa por el centro pasa por el centro ya donde sea que esté tubulita o sea la partícula si la partícula sube y llega acá pasa por el centro si la partícula sube un poco más y gira 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 y llega acá la fuerza centrípeta pasa por el centro eso significa dirección radial así que cada vez que la partícula empieza a girar a girar a girar va a presentar fuerzas centrípetas pero no son constantes por su dirección son muy variables cambian cambian ahí está no es decir acá voy a colocar eso es decir ya es decir chicos ahí está en todo momento apunta al centro listo entonces esa es una característica de la fuerza centrípeta característica fácil pero no a ver característica de la fuerza centrípeta de apuntar al centro no ahí lo tenemos listo listo muy bien aparte de eso ya aparte de eso muchachos la fuerza de tipo centrípeta es un tipo ya es un tipo de fuerza resultante ya es un tipo de fuerza resultante ahí está no de otras fuerzas obviamente de otras fuerzas ya de otras fuerzas me explico me explico no reniegues no reniegues a ver con calma ya digamos por ejemplo ya digamos por ejemplo lo siguiente no digamos que de repente vamos a hacer girar algo de acuerdo chicos vamos a hacer girar de repente pues una piedra lo agarramos a una cuerda y lo hacemos girar ya y digamos que al hacerlo girar la partícula que está girando está así no está de esta manera así acá en esta posición en la posición más baja acá listo y en este momento ya y en este momento muchachos en este momento lady a ver por acá tenemos a ver a estas fuerzas tenemos a una fuerza de 70 atención con esto ya una fuerza de 70 y acá tenemos a una fuerza pero de 20 está bien a una fuerza de 20 listo muchachos de esta manera tú te estarás preguntando es más hasta estarás apostando por decir que 70 es la centrípeta a lo mejor a lo mejor obviamente estoy suponiendo no digo que sea cierto pero es un chico muy inteligente y a lo mejor ya se dio cuenta de la respuesta pero para todos para todos 70 no es la centrípeta en este caso no es la fuerza centrípeta esta fuerza que tú ves acá de 70 newton no es la fuerza centrípeta pero profe sí ya pero la fuerza centrípeta es una resultante es un tipo de fuerza resultante en otras palabras lo que se trata de decir con esta característica es que tú tienes que ver no solamente a ella sino al conjunto de fuerzas que están actuando con ella o sea debes prestar atención a 70 newton pero también tienes que prestar atención a 20 porque profe a 20 porque las dos están pasando por donde chicos mírala no la pierdas de vista ya ves estas dos fuerzas están pasando por el centro y por lo tanto si están pasando por el centro las dos de las dos de esas dos tienes que sacar la centrípeta la fuerza centrípeta y sería 50 así de frente esa es la fuerza centrípeta 50 y ese 50 hace que esto suceda estamos de acuerdo chicos si estamos de acuerdo se ha entendido la idea o una más una más una más cuéntame de anna paola a la que tal nombre bacán bacán una más ya ahí está ya está chicos listo a ver vamos con esto vamos con otro caso a ver vamos con otro caso a ver digamos que de repente por acá no sé a ver por aquí muchachos ahí está una chica yendo de compras hace girar su cartera ya en forma circular que raro ya bueno el punto ya el punto muchachos ya es lo siguiente la partícula o la cartera está por acá arriba ya pero esa cartera ya pero esa cartera muchachos ya esa cartera muchachos tiene una masa de dos kilogramos a sumar masa de dos kilogramos ya está no y muy aparte de eso ya ahí está por acá hay fuerzas por acá hay una fuerza le vamos a colocar por acá de 60 newton y por acá para molestar a la gente le voy a colocar una fuerza de 20 newton y por acá le voy a colocar otra fuerza de 30 newton listo muy bien de esa manera listo obviamente quiero que entiendas algo 20 y 30 que acabo de colocar acá 20 y este 30 que acabo de colocar acá son puro floro porque porque si yo quiero calcular la centrípeta la centrípeta a mí sólo me importa las fuerzas que pasen por el centro recuerda que la centrípeta por definición qué cosa es es un tipo de fuerza resultante que pasa por el centro por lo tanto ya por lo tanto muchachos esta fuerza de 20 y esta fuerza de 30 chicos a la firme verdaderamente están pasando por el centro es en serio están pasando por el centro ellas y la verdad es que no no están pasando por el centro ninguna de ambas ya que el centro está acá el centro de la circunferencia está acá y por lo tanto no están pasando por el centro qué significa eso significa que estas fuerzas no van a participar no participan así que si quieres no las consideres para nada profe entonces voy a considerar a 60 porque 60 profe ya me di cuenta si pasa por el centro muy bien te has dado cuenta si pasa por el centro tienes razón pero esta cartera tiene masa y si tiene masa también tiene pesito tiene fuerza de gravedad y su pesito apunta para donde chicos bueno eso ya ni se pregunta disculpen 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 ya eso ya no se pregunta ya así que de frente sería su fuerza de gravedad de 20 newton ya que su masa es 2 kilogramos por lo tanto 20 newton y por lo tanto ahora dices ellos dos de ellos dos salen mi respuesta 80 y 80 seguros seguros ya 80 muy bien obviamente ya obviamente ahí está no en este caso se va a sumar claro porque se suma porque estos dos vectores van en el mismo sentido él va para abajo y este 60 también va para abajo y por lo tanto como los dos vectores van para abajo sacar la resultante de dos vectores que van en el mismo sentido es easy verdad muy sencillo para ustedes cuando van en el mismo sentido ya marcia bueno ya alison cuando van en el mismo sentido y ahí alisando todos en este caso muchachos tienen que sumar nada más en cambio en el ejemplo anterior eran sentidos opuestos cuando son vectores de sentidos opuestos se restan y cuando van en el mismo sentido se suman sería la idea en ese sentido muy bien ya muy bien sí espero que se haya comprendido esa última parte toma simplemente a los vectores si son opuestos o si van en el mismo sentido y obviamente el problema te va a salir yo creo que con esto ya comprendes la idea pero de todas maneras te voy a estar repitiendo la idea más adelante ya está cuando ya retomemos con la parte lo que es en este caso los problemas ahí está bien entonces vamos a ir al cálculo o mejor dicho vamos a calcular o colocar acá lo que sigue ahí está pregunta que produce ya voy a colocar acá que produce dicha fuerza centrípeta que produce la fuerza centrípeta ahí está no que produce la fuerza centrípeta y muchos se preguntaron eso no porque todos los planetas son circulares o voides esféricos o tienen al menos esa forma no porque no hay de repente un planeta triangular o de repente un planeta este no sé este forma de paralel epípedo trapezoidal y es porque justamente esta fuerza fuerza hay justamente porque esa fuerza de tipo centrípeta lo que hace es provocar de acuerdo una fuerza interna cuando un cuerpo rota cuando un cuerpo gira ya en este caso va a sufrir una modificación en su velocidad de acuerdo va a sufrir una modificación en su velocidad entonces esta fuerza que es lo que hace en términos simples acá tenemos a la partícula con su velocidad es una partícula una diferencial de masa entonces que es lo que ocurre esta partícula quiere ir de frente obviamente por su velocidad esta partícula quiere ir de frente así ya está pero la primera ley de Newton dice si aquí interviene una fuerza ya no se va a dar la trayectoria recta y es la verdad acá está mi manito y mira la partícula quiere ir de frente pero mi manito que hace atrapa eso y trata de jalarlo para abajo o sea date cuenta que esta partícula quiere avanzar hacia la izquierda y mi manito que hace no jala para abajo la partícula ahora quiere moverse en diagonal pero mi manito que hace lo vuelve a jalar por acá y obviamente muchachos la flechita ahora cambia quiere va a moverse o apuntar para este lado pero mi mano vuelve a jalar la flechita y obviamente debido a esos jalones que estas viendo que suceden por acá desarrollan los movimientos de tipo circular por eso ya cuando se cuando a alguien le preguntaron hace mucho tiempo atrás por qué rayos la luna no cae a la tierra si hay una fuerza y la respuesta práctica que se dio a eso es lo siguiente es que la luna si está cayendo pero está cayendo por siempre siempre está en su caída buscando cómo caer mientras gira y al no encontrar la manera de caer desarrolla el movimiento circular pero todo eso ya pero todo eso se debe en este caso todo eso se debe a lo que es la idea de la fuerza centrípeta entonces todos los movimientos circulares se deben a la acción de la fuerza centrípeta esa es la forma de cómo nosotros vamos a identificar a los astros no solamente a los cuerpos aquí en la tierra en los astros también se cumple lo mismo ¿estamos de acuerdo chicos? entonces esa es la idea que ocurre en este tipo de situación ¿de acuerdo? entonces cuando a ti te pregunten qué produce esa fuerza centrípeta tú al toque de forma bien práctica vas a decir esa fuerza centrípeta produce ya produce a una aceleración ¿sí? como va a haber cambios de velocidad es obvio que va a haber una aceleración ¿no? pero esa aceleración va a ser llamada y ahí es donde agarra el nombre que ustedes ya conocen chicos va a ser llamada aceleración centrípeta ese nombre ya lo conocen ustedes ya ¿sí? ese nombrecito muchachos ya lo ya lo has conocido ¿no? hace unas semanas o no sé unos días atrás ¿ya? claro ¿no? entonces obviamente muchachos ustedes ya son lo máximo y conocen eso la aceleración de tipo centrípeta incluso ya saben cómo también calcularla pero lo voy a colocar acá de todas maneras porque a veces me da miedo ¿ya? entonces vamos a colocar por acá que esto es la llamada aceleración centrípeta la aceleración centrípeta ¿ya? la aceleración centrípeta es un tipo de aceleración ¿sí? es un tipo de aceleración que no va a tener todo cuerpo que gira es obvio todo cuerpo que rota todo cuerpo que se mueve en curvas todo cuerpo que se mueve desarrollando trayectorias curvilíneas ¿de acuerdo? las curvilíneas ¿no? ahí está ¿no? claro muy bien no me van a decir el nombre chicos ahí está ya obviamente ¿de acuerdo? obviamente ya van a tener este tipo de aceleración profe pero ya me olvidé cómo se calcula el módulo el valor de esta aceleración de tipo centrípeta profe pucha ya no te preocupes no te sientas mal ya no te sientas mal ya tranquilo tranquilo ya vamos tú puedes si quieres calcular el módulo de la aceleración centrípeta el módulo de la aceleración centrípeta depende de las velocidades depende de las dos rapideces que hemos visto en el tema de movimiento circular ¿de verdad profe? sí había una forma que era así V ya al cuadrado sobre R y si no recuerdas esto era la rapidez tangencial que siempre se mide ¿en qué A? se mide en metros por segundo ¿no? metro por segundo que es lo clásico lo clásico lo clásico es la rapidez de tipo tangencial pero no es la única fórmula porque hay una segunda fórmula ¿sí o no? y la segunda fórmula tigre la segunda fórmula campeón es de la siguiente manera es rapidez ¿se acuerdan de esta letrita? ¿no? ¿se acuerdan de esta letrita? ¿no? ¿seguros? ya por si acaso ya ahí está ya muy bien ahí está muy bien Nelson muy bien esta letrita que está por acá y que parece pues una una B doble ¿no? ahí está ¿no? con forma es la rapidez angular y te dije que de ella tienes que cuidarte mucho ¿ya ves? ¿por qué no me hiciste caso? ¿ya ves? ahí está sería en este caso en radianes ya radianes por segundo ¿sí? ahí está radianes por segundo la rapidez angular ¿estamos de acuerdo chicos? así van a medir ustedes a lo que es esa rapidez ahora por ahí me preguntaban profesor, profesor una pregunta ¿cuál de las dos fórmulas voy a utilizar? la clásica pregunta ¿no? la clásica pregunta ¿cuál de los dos? ¿no? ¿cuál de los dos en este caso se usa? bueno conveniencia eso depende del problema ¿sí o no chicos? ¿no? por ejemplo Freddy de repente se enfrenta a un problema y dice a ver esto, 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 esto pero en el tercer renglón encuentra el dato de radianes por segundo entonces si encuentra por ahí el dato de radianes por segundo es obvio que tiene que usar la segunda fórmula para poder resolver el problema ¿sí? ¿se entiende la idea? tiene que aplicar la segunda fórmula conveniencia de datos nada más ¿de acuerdo chicos? usen la conveniencia de datos para ello los problemas de nivel 1 ya eh claro por eso tienen que leer bien el problema con K ya escuchen bien los problemas de nivel 1 son para aplicar fórmula ¿no? son fórmula son formulita ya profe hablando de formulita ¿qué formulita? ah la formulita es la segunda ley de Newton es decir muchachos fuerza masa y aceleración ¿se acuerdan? ¿sí? fuerza masa y aceleración ya esta propiedad ustedes van a aplicarlo en los problemas ¿de acuerdo chicos? van a aplicarlo por ahí ya fuerza solamente que ahora sería centrípeta ¿no chicos? centrípeta ya acá está fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración de tipo centrípeta la masa esa es la propiedad de ahora esa es la propiedad que vamos a usar ¿de acuerdo? fuerza centrípeta igual a masa por aceleración de tipo centrípeta y con eso sufi te va a salir los problemas tú con calma nada más la fe chicos la fe ya la fe ya ahí está así que ya saben no pierdan de vista el balón ¿de acuerdo? ya en otras palabras tienes que estar atento a la jugada ya ahí está los problemas de nivel 1 son para aplicar esta formulita al toque no más esos son los problemas de nivel 1 los problemas de nivel 2 te van a obligar a que hagas el diagrama de cuerpo libre pero paso a paso vamos con ya esos problemas tan bonitos por ejemplo vamos al caso del problema número 11 que aparece pues ahí en tu material que al leer con el amor y paciencia que siempre te tiene ya te ha entregado esa material y obviamente vamos a encontrar el caso del problema número 11 ¿no chicos? ya el caso del problema número 11 donde en el problema 11 ya donde en el problema 11 dice vamos a leerlo te voy a deleitar con esta hermosa voz vale ya bueno chicos ya dice por acá una piedra de masa un kilogramo atada al extremo de una cuerda inextensible de un metro de longitud cuya resistencia de ruptura es 400 newtons ¿sí? medio raro este nombre ¿no? resistencia de ruptura es 400 newtons la tensión es la cuerda es la tensión máxima que puede soportar la cuerda en otras palabras ya dice describir una trayectoria circular sobre un tablero rígido en una mesa sin fricción punto si se mantiene fijo el extremo de la cuerda al centro del tablero dice por acá determine la máxima rapidez angular que la piedra puede alcanzar sin romper a la cuerda ¿no? sin romper a la cuerda bueno es obvio chicos porque ahí está apareciendo el movimiento circular de la piedrita ¿está bien? de esta manera sin embargo hay algo muy curioso ya hay algo muy curioso lo curioso chicos ya lo curioso por acá es que como la piedrita está girando de esta manera lo que va a ocurrir es que va a tener una tensión de hecho pues chicos por eso el problema te dice que hay una tensión entonces tú frío de fríos lo que va a hacer es lo siguiente nada más lo que va a hacer es darte cuenta que la tensión aquí es easy de graficar por acá le colocamos T a la tensión vamos a dibujar a la tensión ya chicos ahí está la tensión B tú ya sabes cómo dibujar a la tensión así que normal ahí está la tensión de esta forma ¿está bien chicos? ya está pero esta tensión por dato de problema si sabes cuánto es y sabes cuál es lo mejor de todo es que esa tensión está pasando por el centro ya ves esa tensión está pasando por el centro y chicos si esta fuerza pasa por el centro pregunta ¿tiene o no tiene que ver con la centrípeta? ¿qué dicen ustedes? si esta tensión de color rojo está pasando por el centro ¿tiene o no tiene que ver con la fuerza centrípeta chicos? ¿sí no? ¿sí no? ¿de ley? ¿de ley? tiene que ver con la fuerza centrípeta chicos así que en otras palabras vamos a simplemente decir lo siguiente ¿ya? vamos a decir que para la esfera ahí está ¿no? para la esfera aplicamos la formulita y esa formulita es así fuerza centrípeta es igual ¿a quién a? es igual a lo que es la masa por la aceleración de tipo centrípeta ¿está bien? la centrípeta sería la tensión porque ella está pasando por el centro eso va a ser igual a la masa de la piedra que por cierto si te han dado de dato la masa de la piedra está en el primer renglón vamos la masa de la piedra es uno sería un kilogramo pero profe ¿no me han dado de dato la aceleración centrípeta? no ya sé que no te han dado de dato la aceleración centrípeta pero es que a ella le tienes que dar forma y solo porque el problema te lo pide voy a utilizar la segunda el problema te pide por la rapidez angular y obviamente muchachos esa sería la máquina así que vamos reemplazando vamos reemplazando por acá el problema te pide por la rapidez angular máxima ¿no? obviamente si el problema te pide por la máxima chicos si el problema te pide por la máxima ya está obvio que esta tensión ya que todo esto se maximiza obvio que si esto se maximiza este también se maximiza entonces ahí está por eso ya por eso el problema te hablaba del máximo rompimiento te metí ese floro ¿no? era simplemente por eso ya en realidad no tiene mucha importancia pero ahí está vamos chicos la tensión máxima creo que era 400 ¿no? ya está ya la tensión máxima va a ser 400 la masa es 1 1 por la rapidez angular máxima y por acá chicos ya y por acá lo que van a hacer ustedes es multiplicarle por el radio ¿y cuánto vale el radio? bueno hay que plajear chicos ya hay que plajear ese radio vendría a ser un radio que coincide con el tamaño de la cuerda ¿sí? el radio coincide con el tamaño de la cuerda ¿y cuánto vale la longitud de la cuerda? vale 1 y bueno ya ahí está ya está ya muy bien ya entonces en otras palabras ya fue ya ya fue ya ahí está la rapidez angular máxima en ese sentido sería de esa forma ya ahí está listo ya y por lo tanto 20 ¿no? 20 que va a salir 20 ah pero esta vez no te olvides siempre la rapidez angular está en radianes por segundo pequeño siempre está en radianes por segundo la rapidez angular así que esa respuesta tiene que ser en radianes por segundo y ya ves así sería la forma en este tipo de caso nada más ¿no? esa sería la forma en este tipo de situación y obviamente muy bien Yelena de hecho que sí esa sería la resolución del problema la clave sería alternativa cd city ya ahí está ¿sí? esa sería la situación en este tipo de caso muy bien listo este dato de problema la máxima tensión es 400 ¿no? ahí está ¿se puede repetir un paso? sí, ahí está ¿no? sí, eso estaba haciendo carnal este camino para un pista disculpa ya pero muchachos esa sería la idea en ese sentido ya entonces esa sería la idea en ese sentido y por lo tanto ya y por lo tanto esto es dato del problema 400 la masa también es dato del problema el radio es la longitud de la cuerda eso por favor no le pierdas de vista porque vamos a usarla muy seguido cuando regresemos del almuerzo el radio acá coincide con la longitud de la cuerda son iguales y es por eso que esa longitud es el mismo radio ¿no? ahí está claro eso sí, Christopher de ley que sí de ley que sí ¿ya? bien hasta aquí nos vamos a quedar momentos vamos a ver